y sayonara que es adiós nosotros lo dejamos aquí hasta paloma y gracias paloma gracias paloma por tanto por tantos años escuchando todos por tanto amor un placer compartir contigo tantos momentos emotivos hasta siempre señores ha sido un placer paloma tenerte tantos tantos años creo que también abro en boca de mucha mucha gente que te quiere y que te admira